Hola que tal mis amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video para el canal, yo soy Anthony F400 y en el dia de hoy como pueden observar regresamos a God of War justo donde lo dejamos en el episodio anterior desde justo ese momento, donde peleamos con los hijos de Thor, saben que estamos en la búsqueda de el Cincel y bueno esperemos que aca lo podamos conseguir, ya saben que fue un combate super intenso, super dificil y complicado, demasiado vaya diria yo, fue un combate que se me complicó un poquito pero al final lo conseguimos, tenemos el Cincel, así que creo yo que podemos continuar con la historia principal y ver hasta donde podemos llegar ahora Efectivamente Ok, ahora por aqui mas o menos, no, por aca, debajo, aqui, perfecto ahora todas las puertas que antes no podiamos abrir, que tenian este tipo de sellos, ya las podemos abrir muchas de ellas van a ser para las Valkirias y las demas van a ser simplemente tesoros y cosas ocultas eso hizo era un dios y pudo matarlo un Eizir menor quizás pero si y su padre es Thor nada de menor en absoluto esto no va a gustar mucho en Asgard solo nos defendí nada mas no temo ningun juicio juicio no pero en cuanto a venganza y como es que pudiste matar a un dios ok, perfecto bueno hijo, tu no sabes lo que tu padre ha hecho por matar dioses, tu padre tiene un catálogo bastante, bastante amplio déjame decirte parece eso, vaya, una costurería todo lo que tiene tu padre de catálogo aquí se puede abrir esto con runas pero no se si las runas estan por aqui o simplemente mira, hay una alla arriba déjame ver si puedo darle ahi perfecto osea, ya sabemos que aqui hay runas hay una alla arriba con lo cual por aca tiene que haber mas déjame decirte voy subiendo por aca y quizas me de la opcion el juego de venir para aca despues de momento no creo que sea asi pero bueno en un futuro creo que si si conseguimos las tres runas que de momento tenemos una sola ah mira, hay otra ahi justo en ese agujero bien, me queda una si habia una ahi otra en la parte de abajo tiene que haber otra por aqui arriba en algun lugar quizas aqui puede ser ah no, pero esta es la zona donde estaba Sindri ok, dejame volver para verificar bien al 100% que las tres runas no estan aca porque estoy seguro de que si van a estar aqui dejame volver aqui a la parte de de donde venimos para yo ver si aca esta alguna runa que yo me perdí porque tiene toda la pinta no me creo en serio que no haya mas ninguna efectivamente mirala ahi ahi esta tenemos las tres ahora si que si podemos abrir la puerta y podemos coger todo lo que hay aqui dentro tenemos catalizador glasear puede usarse para mejorar el amuleto de tormenta infinita no se cual es pero se agradece y mira que clase de cadaver de troll hay aqui 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 tenemos un poquito de plata seguramente perfecto y ahora si que si podemos continuar si es que vale la pena hacer todo esto aunque pierdas un poquito de tiempo a veces tengas que romperte un poco la cabeza mirando cada rincón creeme que vale la pena porque consigues objetos que son muy buenos y te ayudan a mejorar a los personajes despues en los combates estas mucho mas comodo a ver combates fuertes te van a costar igual como por ejemplo el de los hijos de thor ah puedo mejorar el hacha esto es buenisimo ahora me dan mas habilidades todavia ok puedo mejorar la armadura no la que tengo equipada no la que tengo equipada no la que tengo equipada no el pomo del hacha si asi que la mejoro que me conviene seguimos entonces con la historia que supongo que sea ya se cofre la uri verdad si ah ya se por donde por la puerta esa que antes estaba cerrada estoy bien si llevas llevas media hora ahogandote bien no estas ahi no era a ver ahi 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 perfecto pasamos entonces ahi acabo de darme cuenta de que Magni no revivio interesante se sabe que los acer encuentran su propio camino al valhalla sin escolta valquiria sin procesamiento en las puertas del helheim eso puede ser importante ok mira esperate un segundo ahora que me acuerdo yo desbloquee efectivamente habilidades nuevas con el hacha cual es esta desbloquea un tercer y ultimo ataque con la postura cambiada me conviene ok estas dos las voy a coger las dos de postura cambiada porque las dos me encantan son habilidades muy buenas déjame ver si me alcanza para este sin armas apunto a abrirme R2 este es buenísimo y este también señoras y señores tenemos el hacha leviatán al maximísimo todo lo que se pueda hacer con el hacha ya lo tenemos lo cual es maravilloso acá antes del cristal parece ser que voy a tener que conseguir aquí ya está solucionado hay que conseguir un poquito de esto lo voy a utilizar primero para el cofre antes de que se me olvide que se cae un cofre acá cambiamos de flecha le damos aquí perfecto y después lo utilizamos para bajar el cristal azul que seguramente no sé si sea parte de la historia principal pero bueno si está en el camino yo lo hago tampoco voy a perder demasiado tiempo venimos por aquí cogemos el trozo de sabia de esta donde estaba el cristal donde estaba el cristal estaba por aquí ahí ya lo veo bien lanzamos esto aquí le damos con esto perfecto y tenemos el cristal volvemos un momento atrás y lo colocamos en esta parte de aquí ah tenía que haber comprado con Sindri una piedra de resurrección se me olvidó más adelante la compraré pero eso es algo muy importante y esto era para una grieta ok tenemos polvo de los reinos bien maravilloso poco a poco lo iremos haciendo todo ok los pescadores traían la pesca del día a este puerto y usaban ese artilugio para enviar una parte directamente a la cocina principal del Jarl el resto se ordenaba y se vendía debajo del pulgar hay una salida encuentra como pasar a ver porque me estoy me estoy trocando un poco hay un camino hacia la salida del otro lado ese debe ser el camino principal pero aquí hay hay cositas por ejemplo mira eso hay que romperlo está claro ahora bien ah está hecho para que el niño pase imagino a ver pasa niño y ahora imagino que tengo que congelarla ahí ok perfecto el niño tira la cadena que le pasa al niño o sea tiene tremenda tos una tos brutal acá no hay más nada bueno si hay pero debe estar cruzando imagino no sé estoy suponiendo acá ok a lo mejor a cruzar si ya que yo se conecta y puedo pasar para aquella parte no creo que me esté perdiendo de de algo importante aquí hay algo no negativo ok cruzamos acá retiro el hacha y podemos pasar muy bien ah mira aquí hay un cofre perfecto ya podemos pasar por acá la cadena imagino será para tener un acceso más rápido a esta zona así que yo la tiro y ya pues en un futuro tengo que volver ya tengo un acceso aquí rapidito y directo muy bien venimos por acá y otra puerta de estas te están poniendo muchas puertas de estas básicamente para que aprendas a usar el cincel así que bueno por eso te la ponen acá evidentemente porque forma parte de la historia principal para algo te lo lleno muy bien ah si ya estamos aquí aquí no hay nada que no que no haya visto previamente mira este se puede abrir ahora puede ser que sea de las valquirias puede ser que no eso es un misterio que tenemos que resolver ahora a ver si si es una puerta a la que no vamos a entrar o en la que podamos obtener alguna otra cosita y esta es otra venga y que es esto a ver si es de las valquirias ni sueñen que me voy a meter si es de las valquirias verdad si esto es de las valquirias si ni sueñen que voy a entrar voy a abrir el santuario este para tenerlo marcado pero no voy a entrar ahí nos vamos de acá no quiero tener nada que ver con las valquirias todavía me van a dar la papeada más grande del universo así que no me conviene déjame decirte pues nada volvemos aquí y continuamos con la historia principal que es lo que nos concierne ahora no ya me siento mejor solo necesitaba descansar ¿a dónde vamos ahora? bueno ahora que tenemos el cincel del gigante tenemos que aprender la runa de viaje a Jottenheim para que podamos grabarla en esa puerta especial en la cima del pico y abrir el viaje al reino de la tierra de los gigantes ¿no la sabes? no pero la serpiente mencionó que los gigantes le habían confiado el secreto a Tyr ¿Tyr no está muerto? sí pero su bóveda secreta está a nuestro alcance las puertas están bajo su templo sumergidas en el lago durante generaciones hasta que nuestro amigo viperino cambió su peso ahí encontraremos la mítica runa negra de Jottenheim también podríamos explorar un poco más tenemos el cincel y la bóveda no se irá a ningún lado sería una lástima desperdiciar el bote lo de la exploración ya te digo yo que no lo voy a hacer porque lo hice fuera de cámaras justo antes de grabar el episodio anterior así que ya lo que me queda es lo de las bolas verdes no sé si se acuerdan que hay unas bolas con las que no podemos interactuar todavía y una especie de planta o algo así son dos objetos con los que todavía no podemos interactuar y todo lo que me queda por hacer tiene que ver con eso así que mientras yo no consiga esos objetos no conviene seguir explorando es mejor seguir avanzando un poco más en la historia y cuando lleguemos al punto de poder interactuar con esas cosas pues entonces volveremos a lo que previamente no pudimos hacer lo completaremos y a su vez encontraremos algunas cosas nuevas que haya porque evidentemente creo yo considero que al tú desbloquear ese objeto pues el juego te pone nuevas zonas donde tú puedes interactuar se vio como que por un momento una torre ahí no? estuvo raro eso mire que hay otra bóveda imagino que esta si sea parte efectivamente de la historia principal no como la otra que era de las Valkirias así que nada la podemos abrir directamente y no hay ningún problema ok esta por aquí y la otra por acá y una última por aquí ahora sí está bastante grande ¿esto qué es? es Tyr pero falta el panel central un momento pensé que Tyr era un dios no un gigante sí pero todos lo amaban incluidos los gigantes aparte de mí fue el único que recibió el don de su visión especial oigan me pregunto si los gigantes dejaron un tríptico sobre mí no creo mi mir honestamente no considero que sea así pero sí le falta una parte a esto y hay un cuenco acá con una palabra ahí ok dale huele a fracaso son todos ustedes apestosos regreso el pendejo te voy a partir la cara ¿acaso eres tonto? es culpa de tu padre o lo sacaste de tu mamá de seguro es estúpida y fea la minifuria la minifuria así se hace así se hace niño mira observa y aprende me voy a partir la cara toma corre cobarde corre oye oye el niño atreos tienes que llevarlo con freya rápido no hay otra opción el niño está pero en el borde de la vida y la muerte déjame decirte discúlpense a veces me escuchan como que toser mientras paso una cinemática o algo pero es que no sé a veces me da como una cosquilla yo soy alérgico soy una persona alérgica por tanto de vez en cuando me da como una cosquilla en la garganta depende del clima depende de de muchas cosas generalmente es por el clima o los olores con los olores también me pasa y por eso muchas veces como que tengo un cosquilleo que necesito tengo la necesidad de toser bueno el cine a mí o todo cambió freya no está lejos es como que todo se ve en blanco y negro o sea aceptando los colores de fuego todo se ve como que más con menos saturación vaya y el niño está se ve muy mal déjame decirte se ve muy muy mal el niño ok el camino debe ser por acá imagino el tuyo no se ve nada bien el muchacho y todo el ambiente cambia no sé si esto sea por Atreus honestamente porque no sé ustedes creen que Atreus tenga suficiente esposa sobre ti hermano y más ahora que decidiste asesinar a los suyos no podrá verte en el bosque de freya es el movimiento más astuto que podemos hacer si hay alguien que puede sanarlo es ella que le está sucediendo he visto en mortales que algunos conflictos de la mente se traducen en males en el cuerpo nunca lo vi en un dios pero un dios que se cree mortal solo puede imaginarlo ya casi llegamos les decía ustedes creen que Atreus tiene suficiente poder como para que cuando le pase algo se afecte el entorno completo la verdad a ver puede ser que Atreus si lo tenga ya en su estado adolescente pero siendo un niño tener ese poder o sea si lo tiene siendo un niño cuando crezca va a ser vaya el terror de todos sin duda alguna ok vamos a ver entonces si Freya puede curarlo esperemos que si bueno a ver todos sabemos que si lo va a curar o sea no voy a hacerme aquí el que no se nada pero bueno si está en mal estado si se ve muy mal incluso mira las venas alguien llamó a la serpiente se parece a los aldeanos estos de Resident Evil 4 cuando se infectan que se les pone como que así la cara no se me recordó bastante a eso tiene como que el mismo efecto en el rostro y Kratos está visiblemente nervioso déjame contarte bueno su hijo lógicamente extraño fuera que no lo estuviera ok menos más que no aparecen enemigos en el camino porque ya sería complicado tener que combatir con un niño en brazos bueno si juego me dejará correr fue una maravilla pero no me deja yo voy lo más rápido que puedo así que va a tener que aguantar un poco el niño dale dale freya abre la puerta ayúdanos mujer ¿me oyes? es urgente aún soy una diosa vete el niño está enfermo freya está enfermo entren no es una enfermedad normal es su verdadera naturaleza tu naturaleza que luche en su interior yo le hice esto ¿me ayudas? por supuesto hay un raro ingrediente que solo hay en Helheim el guardián que protege el puente de los condenados necesito su corazón el reino el reino de los muertos ¿lo conoces? este no es una tierra de frío inclemente en ella los fuegos no arden y ni la magia de los nueve reinos podría crear una llama en cuanto a los muertos tu hacha helada será inútil necesitarás otra cosa entonces debo regresar a casa se viene se viene señores se viene no importa quien fueras antes este niño no es tu pasado es tu hijo y necesita a su padre esta runa abre el puente a Helheim cuando estés ahí recuerda bajo ninguna circunstancia debes cruzar el puente de los condenados no hay vuelta atrás ¿entendido? niño Jaime date prisa en el jardín hay un sendero que lleva a mi barca úsala vuelve a casa desentierra tu pasado haz lo que necesites hacer tan solo tráeme el corazón del guardián del puente y tu hijo sobreviderá ahora se vienen las espadas del caos señores se viene el momento más épico del juego la última vez que hablamos yo estoy no haces bien en desconfiar de un dios no tienes por qué explicarte a mi no no por eso lo mantendré a salvo es una promesa de madre bueno Freya es madre se acaba de enterar Kratos pero nada se viene momento brutal épico majestuoso fenomenal épico no sé ni con qué palabra describirlo ya claro estás bien hermano haré lo que sea necesario déjame en paz se viene algo majestuoso honestamente el clima le da su toque también increíble este juego es una obra bueno este juego no la saga entera es una obra de arte que no tengo palabras para describir todo lo que te pueda decir dentro del diccionario se queda muy muy corto porque esto de verdad no tiene descripción es impresionante es que mira los gráficos la historia la jugabilidad todo todo es una auténtica locura lo bien que está hecho es impresionante que un juego tenga un nivel así es muy muy difícil pero muy difícil ahora afortunadamente se está viendo más con los nuevos juegos que han ido saliendo pero es algo que no es fácil de lograr Atenea Dios es que es brutal es brutal salve mi cabeza increíble lo bueno de todo esto saben que es que vamos a conseguir las espadas del caos teniendo el hacha al máximo nivel quiere decir que ahora toda la experiencia que yo consiga fácilmente la puedo invertir en las espadas porque ya el hacha la tengo al 100% mejorada y la combinación de ambas va a ser una cosa bestial ahora si vamos a estar en nuestro maldito prime en este juego va a ser increíble ya lo verán es increíble como todo el clima cambia no se si el clima cambia esa es una duda que tengo el clima puede cambiar por Atreus por enfermedad por Kratos por su por su pasado por su tristeza o por por la cantidad de sentimientos que tiene dentro o también puede cambiar por Modi porque está muriendo y es un dios que bueno es un dios no sé de qué pero es hijo del dios del trueno que es bastante poderoso o sea por cualquiera de esos tres factores el clima puede estar cambiando ya sea porque he visto un hombre caminar estoy viendo a alguien caminar allá a la derecha no sé quién es pero ah es un caminante de hell ok pero bueno lo que les decía el clima puede cambiar por cualquiera de los tres porque los tres son dioses los tres aparentemente son poderosos así que por cualquiera de ellos puede estar pasando esto pero bueno hay que seguir entonces ¿dónde vas perro? eso te puede dar con el de gacha porque efectivamente a puños entonces tiramos la falda venga cuidado atrás me cago en 10 me está reventando colega pero si lo estoy dando a la fuga brother brother ¿qué es esto? te cago en 10 pelear sin armas honestamente no es lo mío ni me gusta ni soy bueno haciéndolo uno fuera y si no asume de nivel esto es bestial creo que la culpa es mía porque no he mejorado habilidades de combate a mano si lo hubiera hecho a lo mejor me hubiera ido mejor pero me centré tanto en el hacha que no mejoré las habilidades del combate a mano ok este está casi muerto ya uno fuera el otro ya dime que está muerto ya está fuera ok perfecto no me arruinen mi momento de gloria porque ahora se ve un momento que es mejor disfrutar estar calladito y simplemente admirar lo que se viene esto es algo de verdad yo creo que está fácilmente entre los mejores momentos de la historia de los videojuegos y lo digo sin temor a equivocarme está entre los mejores momentos de la historia de los videojuegos de playstation y cabe aclarar que las espadas están envueltas en la misma falda que Kratos usaba en la saga griega es un pequeño detalle que tuvieron los desarrolladores y le da todo el sentido del mundo y ahí están un poco oxidadas pero tan majestuosas como siempre no puedes esconderte espartano pon la distancia que quieras entre tú y la verdad si gustas eso no cambiará nada finge ser todo lo que no eres un maestro un esposo un padre pero hay una verdad inevitable de la que nunca escaparás no puedes cambiar siempre vas a ser un monstruo Dios lo sé pero ya no soy tu monstruo que épico y ahora si todos ustedes me la van a pelar a dos manos vamos ahí Vaya carajo Venga Que me matan, que me matan, que me matan ¿Pero qué es esto? Que me matan Que me matan en la madre que los parió Me matan, me matan, me matan, me matan, me matan No puedo, no puedo, no puedo hacer nada O sea, te cogen entre cinco Te dan una cantidad de espadazos Que no puedes reaccionar de ninguna manera Y más encima te congelan O sea, cuando caes en el medio de ellos Está jodido Así cojo el hacha, así cojo la espada Otra, cuidado Bueno O sea, está jodido Y al revés Guero Ah, bueno Y al revés No Peque 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 Venga Ahora lo estoy haciendo mejor, creo ¿Ves lo que te digo? En un momentito, te cogen entre 5 Y te hacen parcusas Hasta yo lo sentí, hermano Pero que salen más, consorte ¿Qué es esto? Voy a coger aquí un poco No, no se puede Es imposible Esta parte Es un infierno No se puede, no se puede ¿Cómo puede ser que se me estén complicando a 4 imbéciles? ¡Bérciles! 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 ¡Vas a estar bien! ¡Cuidado a la derecha! ¡Fue detrás de ti, hermano! ¡Fue detrás de ti! ¡Fue detrás de ti, hermano! ¡Al fin, coño! Espétame, tuve que caer y todo para ver si lo conseguía ¡Dios mío! Ok, a ver una cosa ¿Tengo habilidades para las espadas? Dime que sí ¡Ay, qué bueno! Gracias a Cristo Oprime R1, oprime R2 Un poderoso ataque, sí, 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 sí Todo esto lo quiero, todo lo quiero Porque de verdad que vaya brutal esto A ver si es rápido sucesión, ok Daño de quemadura Barrido Ok, ya está Perfecto, entonces si apunto R2, hace así Ok, R1, lanza el eso Ok, perfecto Hago daño de quemadura Si corre, repete R1 Hago esto Si corre, repete R2 Hago así Bien Lo tenemos Ahora, mis amigos Lo de Helheim Lo vamos a dejar Para el episodio que viene Para tener un episodio Completito De combate En un nuevo reino Y con un montón de cosas Nuevas habilidades Y muchísimo, muchísimo más Así que yo por aquí me despido Y nos vemos en un siguiente videíto De God of War Un besito Y hasta la próxima